Así es, hoy en SNS Noticias nos trasladamos hasta la feria del productor generaleño para conocer un poco qué opinan precisamente quienes venden el producto acá, cómo ha estado la economía, cómo consideran ellos que ha sido la aceptación por parte de la población. Las campañas de las diferentes autoridades, sobre todo de salud, para promover una alimentación sana han incrementado o no las ventas de esos productores. Escuchemos lo que ellos nos dijeron. Bueno, para mí las ventas han estado buenas, porque ya yo gracias a Dios tengo mucho clientecito aquí y ahí siempre vendo lo que yo traigo. Pero sí, la situación económica está muy dura, porque el dinero no alcanza. Lo que uno hace aquí lo va a invertir en otras cosas y se queda rapidito, vuelve a quedar limpio. Uno percibe en la economía porque la gente ya se obtiene de comprar ciertas cositas, ya como en el pancito ya es como un chineíto si queda, pero la gente viene a comprar como lo básico y poquitos mandaditos de viaje y no percibe la baja, cómo no. La situación económica está muy difícil, mucho desempleo más que todo. ¿Cómo motivar a la gente que consuma lo que ustedes hacen? Bueno, a mis clientes yo les motivo en que es un producto totalmente natural, que es casero, que lleva todas las medidas de higiene, que yo tengo todos los permisos. Lo mismo los productos de la feria, que son fresquitos, son naturales. Está bastante porque está muy difícil, va todo, muy difícil, sí. ¿Cómo han estado las ventas? Más o menos, no vamos a decir que rentadas, pero más o menos, sí. Por ejemplo, hoy jueves sí, ya mañana es malísimo, mañana es malo. ¿Qué es lo que la gente consume más? Eso depende, por ejemplo, el chayote, la vainica lo llevan mucho, la piña, papaya, qué sé yo, el aguacate, chile, todas esas cosas de primera baja. Y es que quienes vienen a comprar los diferentes productos acá a la feria afirman que obtienen precios muy buenos y productos muy frescos. Esas son dos de las razones principales por las cuales se acercan acá cada jueves y viernes. Escuchemos a continuación. Lo que más se consume en la casa, como los tomates, las cebollas, las zanahorias. ¿Y cómo ven los precios aquí en la feria? Ya hay buenos. Aquí conseguimos precios más baratos que en toda parte, mayormente. Y mercadería fresquítica. ¿Siempre viene la feria? Cuando tenemos tiempo, venimos. ¿Dice que los precios son más accesibles que en otros lugares? Sí, claro. ¿Por qué? Ya, porque aquí hay muchos productos que se producen directamente, no hay mucho intermediario. Tomate, todo lo que sean hortalizas. ¿Y cómo van los precios? Bien. Sí, bien. ¿Nos ven más baratos que en otro lugar acá en la feria? Sí, sí, se acomoda uno con los precios aquí. Bueno, y es que ya usted lo sabe. Si quiere comer de una manera muy saludable, apoyar también a los productores del cantón de Pérez Celedón, puede acercarse acá a la feria a comprar los diferentes productos. Comer muy sanamente, como lo recomiendan las diferentes autoridades de salud. Regreso al estudio con más noticias. ¡Suscríbete al canal!